Te vas a... Es largo, está perfecto. ¿Qué hay que hacer cuando se rompe una madera? Insultar. Decir, pero carajo. 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 Sí. A mí me viene a pasar, ¿podés creer? Sí, también lo que voy a decir sirve para MDF. Qué banda, ¿eh? O multilaminado, ya se te complica un poco, pero sirve para todo. Acabo de decir eso. MDF. Es fenólico, es lo mismo. Claro. No, fenólico es el multilaminado. Lo acabo de decir. MDF y para fenólico también. Bien. Consultor industrial de la mano de Pablo Fábregas en un ratito aquí en Vuelta y Media. Señoras y señores, les presento por última vez en este programa y estoy anunciando a Galia Noemí Moldavski. ¿Qué? Así como escuchaste, jirafa. Nuestros hijos se van, nos dejan, jirafa. Galia era mío, tuyo, de los dos. De los dos. No, Galia era de los dos. Es de los dos, porque va a seguir siendo. Es como que va a trabajar el exterior también. Sí. Estamos contentos por ella. Vamos a hacer un intercambio. El nido vacío nos queda. Muy bien. El nido vacío. Porque yo ya tuve una despedida de... Como productora. En el radio anterior. En el metro. Está claro... No sabés más de dónde ir. Claro. No sabés más de dónde ir. Ya no sabés qué hacer para escaparse de nosotros. Es como que primero se fue a Viral Garage y ahora ya se va a un departamento. Que siento que ya estoy lucrando con las despedidas de este programa. Es lo que tengo para ofrecer como contenido. Galia deja vuelta y media. Dale, Galia. Deja vuelta y media. Dios. Por una torta de guita. Para mí no deja vuelta y media, para mí los deja a ustedes dos. Yo siento eso. Sí, nos deja a nosotros. Los dejo para invertir en Bitcoin. ¿Decimos a dónde te vas o no se puede decir? Todavía no lo anuncié en ningún lado. Ok, como vos quieras. No, no lo dije en ningún lado. No sé, no hablé con la persona a ver si lo puedo decir. Ok, no lo digas entonces. Ok. Hashtag, la persona. Pero bien. Hay una persona, hay un otro. Igual, Babi Echecopares, tranquilo con esas cosas. Sí. Y aparte con la mina, ¿todo bien? Sí, obvio. Ay, qué duro. Bien. Galo. Bueno. ¿Y hoy querés hacer la columna o ya te parece? Sí, quiero hacer la columna. ¿Te parece una pelotubes estar con nosotros ya? No, no, no me parece una pelotubes. De hecho, yo le decía a Guido que tenía muchas ganas de venir acá presencial. Porque la verdad es que tenía ganas de hacer un balance juntos de todo lo que aprendimos de Chimentus en este año. O sea, ustedes aprendieron. Yo no aprendí nada, ya sabía todo, digamos. ¿Te vas con Marcela Tauro a hacer algo similar a lo que haces acá o totalmente nuevo? No, no es algo similar a lo que hago acá. No es similar. No sé, supongo que no, no lo sé. Bien. Pero creo que no en principio. Pregunta. Se va Galea Moldazki de vuelta y media. Este es el título más importante que tenemos por ahora en este 2022. Ciudad.com en este momento tiene como noticia principal esto. Sí, sí. La verdad que deberían igual dedicarme una noticia con todas las veces que lo nombré al aire. Mirá si nos vamos a Aruba ahora, con columnistas, todo. Pero ¿sabés que hay cupo, siempre hay un cupo extra? No, 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 no. ¿Qué le vas a llevar? ¿A cara a Dueck? Uh, qué mal a mí. A esa mostra, a esa mostra escuché yo. Bien. Vamos a estar de cuenta que no escuchamos nada. Adelante, Galo. Bien. Arranco entonces con lo que había pensado para el día de hoy, que está muy marcado por que sea la última columna. Y que tiene que ver con qué hemos aprendido en este año sobre Chimentos. ¿Nos vas a tomar lección? Sí, les voy a tomar lección. ¿En esto poquito del año? No, desde que arranqué a principios del 2021 hasta ahora que se cumple un año aproximadamente. Sí. Yo tengo obviamente mi lista, pero primero me gustaría preguntarles a ustedes qué aprendieron. Y a partir de ahí vamos viendo cuánto es conocimiento en común y cuánto son cosas que a mí me hubiese gustado que aprendan y a ustedes no les quedaron. Bien. Yo lo viví en carne propia este año o el año que terminó. Sí. Yo aprendí que a los periodistas de espectáculos o de Chimentos se les contesta en serio. En serio. En serio no significa enojado. Se les contesta en serio como si estuviera tocando el descubrimiento de una vacuna, la economía del mundo o la pobreza total. Ajá. A mí me preguntaron por un chimento de mi persona. Sí, claro. Y dije, ¿qué hago? ¿Contesto con un chiste? ¿Me hago el enojado? No, conteste la verdad. La verdad y en serio. No se jode con el periodismo de Chimentos. Si haces un chiste, decís que se puede malinterpretar. Sí. Bien. Sí. No, un chiste, pero impreso, sin aclarar que era un chiste, es durísimo. Claro. Por ejemplo. Toma el literal. ¿Te estás separando o no? Después me dicen, lo de Inés, puse Sebastián ha salido del grupo. Listo. Perfecto. Así. Un clásico. Bien. Claro, si vos ponés, te estás separando, sí, jaja, arre, no lo entienden. No, no, no. Es impreso y me estoy separando. Se interpreta como un chiste. Claro, claro. Entonces, esa es una que aprendí, Galo. Bien. ¿Algo que te haya enseñado yo? Fuerte. Sí, pará. Me grabaron las cosas como ser famoso. Bien. Ah, ¿cómo hay que contestar esas cosas? Todo. Sí, aprendí todo eso. ¿Cómo? Se va. Y bueno, ahora no me vengas a apurar. Bien. Sí, pará. Primero, es gostear hasta que te devuelva un famose. Esa es una forma de ascender. Bien. Seguirlo, 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 fueguito, corazón, hasta que alguno te devuelva. No, no es así. Cualquier cosa aprendiste. Si les tirás fueguito sin parar, quedás como uno más del montón. Pero si, ah, entonces tenés razón, tenés perdón. Tenés que usar un tema de conversación que lo convoque, Juli. Juli, a ver, confío en vos. Ayer en este lugar, en esta foto que subiste, estabas leyendo de una revista que, ¿de qué era? Que no se llega a ver. Porque no me interesa. Excelente. La creatividad de Julieta siempre se ve reflejada en este programa. Sí, tenés que encontrar un motivo. Y si es una forma de pregunta, mejor, porque medio que se ve obligado a responder. También puede no responderte. Hay que decir que en la letra chica de estos consejos está la posibilidad de que no te responda el famoso. Claro, por supuesto. Pero bien, yo traje máximas más absolutas. A ver. Como por ejemplo. Que te gusten los chimentos. Que te vayas, no quiere decir que nos hundaste el programa. No, perdón. Se va a estar un día muy especial. Pero se queda callada un minuto. Pero tardé. No, puede ser que ya estén mudando cosas. No, tardé 10 segundos en abrir la lista. Nunca lo habías hecho. Ahora que sabés que te van, no dejás este bache. Julieta, no me dejes mentir. No, no, no. Está mudando cosas por ahí. Está bien. Está con Dilaria en vivo. Seba, sabés que el silencio es parte de la magia de la radio. Sí, pero 10 segundos para decir un chimento, no. Bien. ¿Otra vez? Seba está sintiendo el nido vacío. Entenderlo. Y Juli también no lo vemos porque está en su casa con un positivo. Sí, que no le cree nadie el positivo. Positivo. Positivo y está toda morena. Sí, dale, dale. Punto número uno. Sí. Punto número uno. Que te gusten los chimentos no te califica como persona. De hecho, no dice nada sobre tu persona. Ok. Bueno. ¿Qué opinan? Que me parecía que te estás sacando encima un tema. No me estoy sacando encima un tema. A mí a todo el mundo le gustan los chimentos, incluso a aquellas personas que dicen no me gustan los chimentos. Bueno, por eso digo, no habla de que sos ni más banal ni más profundo. Digo, no te define como persona. Bien. ¿Bien? Bien. Dos. Punto número dos. Pampita es la reina de Argentina. Eso está claro. Sí. Es la persona más importante de la farándula argentina. Bien. ¿Es la que más followers tiene? No, no, no. No se falta de la boca. Claro, porque así en la cabeza no lo tengo. Pero es de los que más tiene. Pero ¿por qué decís que es la más importante? Porque todo lo que ella hace le importa a todo el mundo. Más que los Montaner. Sí. Y más que las reinas del pasado, dice ese. Susana, Mirta. Mirta, Moria, o sea, Susana. Es duro para ella. No importa su vida en Uruguay, con todo el cariño que le tenemos. Pero nadie está siguiendo su vida en Uruguay. Pampita, pregúntale qué estuvo haciendo en sus vacaciones. Claro. Casi siete millones tiene Pampita. ¿A Susana le pagaron unas vacaciones con 20 amigas en un All Inclusive en México? No sabía. Porque Pampita sí. Mirá. Lindo eso, ¿eh? Lindo, la verdad que claro. No sé si llego a 20 amigas, pero... Sí. ¿Había una fea entre esas 20 amigas? ¿Una no hegemónica? No. No se veía bien en la foto. Es horrible lo que decís. No, es que no te pagaban todo ahí. Claro. Es horrible lo que decís. Te tenías que pagar vos el 50%. Pedí disculpas si estás aprendiendo. ¿Por qué? Pedí disculpas. Pido disculpas si estoy aprendiendo. Muy bien. Bien. Punto número tres. Sí. Yo he hecho una lista a lo largo de este año de distintas situaciones donde uno puede llegar a interactuar con un famoso, ¿no? Puedes leer por Instagram, persona, donde te lo puedes encontrar. Ahora, si yo tengo que hacer una conclusión es al famoso no le importás, muy improbable que se vincule con vos si no te conoce, salvo excepciones. Consideré excepciones a todos los casos que conocés que se levantaron y se hicieron amigas de un famoso en un lugar público. Muy poco, ¿no? Muy poco. Bueno, Peter Alfonso no fue por redes sociales. Está bien, él era productor. ¿Con Paula Chávez? Está bien, pero Peter era un desconocido, Peter. Sí, era un desconocido, pero Marcelo Tinelli generó esa pareja. Nada más. El de Cupido, Marcelo Tinelli y yo termino con Rodrigo de la Serna. ¿Y qué pareja empezó de la nada? Se paró hace poco. Así que... Dani Gachepi con el 9 de Atlanta. Javier Cordone. Bien. Esto lo quiero aclarar porque por ahí se malentendieron mis columnas. El último viernes, el último viernes, Galo. ¿Vos no escuchás este programa? A veces sí. No me sirve la veces. Bueno. Una oyente pidió un Cabify porque se iba a la casa de un famoso. No sabemos de quién. No, nos dijo quién. No sabemos quién. Sí, sabemos. ¿Se iba a hacer la chanchada? Directamente. Directamente. Iban a hacer el amor, yo le digo el amor, y después se iban a comer. No, no había amor, era sexo. ¿Y dónde lo había conocido el famoso? No iban a comer. No iban a comer. ¿Sabes que no preguntamos dónde? No, por redes sociales se conocieron. Redes sociales, creo. Redes sociales. ¿Por redes sociales? Sí. Bueno. Bien la oyente. Muy bien la oyente y seguramente habrá escuchado mis columnas. Seguramente. No tengo ninguna duda. Seguramente. Además se llamó acá para contarlo. Qué grandada que está. Bien. Nos dijo del famoso que se iba a bajar. Sí. Nivel de fama 7, de 0 a 10. Bien. Y prestigio 10. Prestigio 9. Interesantísima descripción de un famoso. Ya estoy pensando. Prestigio 10, famoso y 7. Ya te digo que es un actor que actúa muy bien. No, es alguien de radio. No, claro. Ella nos dijo eso. Ah, debe ser un periodista, tipo de política. Y prestigio 10. Pero tal vez lo del prestigio tiene que ver con su ideología. Y ella considera que... Claro, por ahí es muy prestigioso, pero no tiene la popularidad de un periodista mainstream. Claro. ¿Me explico? Claro. El nicho del periodista de política, pero muy prestigioso porque es muy bueno lo que hace. Muy bien. Bien. Ya estoy pensando en nombres, pero si no quieren no les digo. Yo conozco a alguien, una mujer que salió con un músico varios años también. Y se conocieron... Ah, pero no se conocieron por redes sociales. ¿Cómo se conocieron? Y se conocieron por él en una clase de tenis. Linda. Es como la clase que Elaine va a la clase de yoga y se encuentra... Claro. Pero se hace... Acá, a ver qué opinás de esto. Yo necesito que un dato sea concreto. Ella se encuentra con este famoso en la clase de yoga, ponele. Sí. Y ella al famoso lo trata como uno más. Es que es lo que yo te dije. Yo lo dije en la columna. Es cierto. Yo, Pablo, ¿lo dije o no lo dije en la columna? Sí, lo dije. Me consta. Bien. ¿Lo trata como uno más, sí? Y se lo termina bajando. ¿Está fuerte ella? Pero apunta de pistola. ¿Está fuerte ella? Eh, sí. Bueno, no es menor. Bueno. Bueno, está bien. La belleza es la belleza. Lo podía haber tratado como uno menos también y se lo bajaba. Claro. Seis de la tarde, dos minutos en la República Argentina. Última columna de Galia Moldaski, señoras y señores, en la historia de Vuelta y Media. Ahora, pero no terminé. Ahora seguís. Me quedan dos horas el programa. Bueno, está bien, no me eches todavía. Ya parece que querés que te vayas, me vayas. Pará, 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 pará. Me voy pateando piedritas. Nadie te está echando, ¿eh? Vos te vas porque considerás que en otro lugar vas a estar mejor. Pero viste cuando decís, che, en un toque me voy y ya empiezan a levantar todo. Como que están tan ansiosos porque te vayas. Nosotros queríamos que hoy vengas. Tal vez el dolor es muy grande. Queríamos que vengas. Papá está dolido. Papá está dolido. Está contento, pero también para él es una pérdida. A la relación rarísima que ustedes dos tienen con los integrantes de este programa. Nada rara, nada rara. Esta demostración de nido vacío, dolorosa, está haciendo daño. Yo quiero decirte, este programa es una familia. No es una familia. Es una familia. No es una familia. Es una familia. Somos compañeros de trabajo. En una familia vos no te llevas el 90% de la facturación. 92. Juli y yo un poco, y los productores nada. Mierda se llevan. ¿Cómo que? Pero a mí me dijeron que me partían todos en partes iguales. No, esto no es una familia, ¿no? Acá hay escalafones. Una familia distincional. Pero si a ellos les sirve, es una radio multiplataforma, les sirve. Claro, ¿sabés lo que ganó? ¿Usted va cada tanto a diseñar? ¿Sabés cuántos seguidores tengo yo? ¿Cuántos? Ni pagué mis vacaciones a México. Bueno, queda el nido vacío. Y te duele. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cómo? Y a Juli también. Sí. 6 de la tarde, 3 minutos. En la Argentina, 28.9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.